El Antiguo Testamento nos dice que el primer rey sobre la tierra era Adam Dios le dijo vas a sojuzgar todo, todo va a estar bajo tu cuidado vas a poner los nombres de los animales, vas a ordenar la tierra le dio un reinado, tenía dominio pero cayó y debido a esto el Antiguo Testamento tuvo que terminar con la palabra maldición Génesis donde habla de Adán termina con sepulcro, de cierto morirás le dice el Señor mueren Adán, Eva, Caín, Abel, Zed y todo va muriéndolo el diluvio Abraham muere, Moisés muere, José sepulcro el primer rey cayó y la muerte visitó la tierra pero el Nuevo Testamento presenta un nuevo rey es por eso que el libro de Mateo que estamos leyendo ahora donde está el sermón del monte empieza con la genealogía de un rey fíjense en su Biblia es una genealogía de un rey Mateo presenta un nuevo rey el primer Adán cayó el segundo Adán que es mayor que el primero Cristo fue un rey que no cayó el primer Adán o el primer rey cayó y dejó una maldición el segundo rey permanece y deja una bendición Cristo el primer Adán fue probado en perfección en el lugar más pleno del mundo del universo, en el paraíso y cayó el segundo Adán y el segundo rey fue probado en debilidad en un árido desierto y venció es un paralelismo total el primer Adán fracasó en su plenitud el segundo Adán fue probado en un mundo caído en medio de la soledad y venció el primer Adán robó ¿qué robó Adán? robó del árbol del bien y del mal él le dijo no comerás le dijo el Señor es mío y él se fue, usurpó y comió entonces el primer Adán el primer rey cayó por un robo robó el segundo rey y el verdadero rey Cristo agarró un ladrón y lo salvó en la cruz del Calvario y le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso Adán nos quitó a toditos del paraíso porque robó Jesús metió a todos en el paraíso empezando por un ladrón a quien le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso la sección de la Biblia que arranca contando la historia del primer Adán termina con maldición y la segunda sección de la Biblia en el Nuevo Testamento que empieza con la genealogía de un nuevo rey así como Génesis 3 empieza con un rey llamado Adán perdón Génesis capítulo 2 empieza con un rey llamado Adán así también Mateo empieza con otro rey llamado Jesús y así como aquel primer rey cayó y la Biblia terminó el Antiguo Testamento con la palabra maldición así también este segundo rey que Mateo le presenta como un rey termina la Biblia en Apocalipsis 22 22-21 diciendo la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros amén por un lado maldición por otro lado gracia el Antiguo Testamento nos da la ley ¿para qué? para producir convicción de pecado para condenarnos porque si no hay ley no hay condenación ¿qué significa esto? si por ejemplo hay una ley que por ejemplo hoy por decirte hoy no es un delito voy a poner un ejemplo muy tonto pero van a entender hoy no es un delito por ejemplo caminar de la mano con tu esposa por la calle pero si mañana sale una ley totalmente loca y arbitraria de que es un delito cuando vos le tomes la mano a tu esposa en la calle vas a estar cometiendo un delito significa que la ley hizo que ese algo sea un delito entonces siempre hubo pecado pero la ley lo que hizo es señalar nuestro pecado y condenarnos porque ahora ya no teníamos excusa la ley decía no matarás y yo mato la ley dice no mentirás y yo miento la ley dice no codiciarás y yo codicio entonces la ley del Antiguo Testamento nos condena trae miseria el Nuevo Testamento trae gracia y nos compara con una bendición el Nuevo Testamento arranca mostrándonos el Nuevo Rey y sus promesas que arranca con bienaventuranzas y puede revertir la maldición del primer Rey Adán Romano 5 2 al 15 miren lo que dice Romano 5 2 al 15 dice el Señor por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron está hablando Adán pues antes de la ley había pecado en el mundo pero no donde no hay ley no se inculpa pecado es lo que acabo de explicar no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir de Cristo Adán es una figura pero el don el regalo no fue como la transgresión el error de Adán porque si por la transgresión de aquel de Adán uno murieron los muchos todos nosotros morimos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo Dios dice si por uno todos mueren porque Adán pecó y aunque yo no esté en el Edén muero por uno que se sacrificó y resucitó Cristo aunque yo no estuve en esa cruz me hago propietario de esa gracia de esa salvación así como vos y yo somos pecadores y moriremos por culpa de Adán así también vos y yo aunque no hayamos estado en la cruz somos salvos por la fe en Él porque su gracia nos alcanza así como la maldición de Adán nos alcanzó también nos alcanza la gracia del Señor Mateo el primer libro del Nuevo Testamento Mateo el primer libro del Nuevo Testamento empieza presentando la genealogía del Rey el nacimiento del Rey la adoración del Rey por los Reyes Magos la proclamación del Rey a través de Juan el Bautista que preparó el camino del Señor la tentación de Cristo en el desierto y entra en victoria como un Rey en el sermón del monte donde Él literalmente está dando la constitución del creyente como Rey la constitución está por encima de todo y Él da una constitución Mateo 5 6 7 y dice esto será su estilo de vida estas serán sus promesas y empieza diciéndonos nueve veces felices 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 macarios 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 ustedes van a ser felices a pesar de la adversidad que aún les tocará vivir y la felicidad que propone el Rey Jesús está enfocado en quienes miren en los pobres en los que lloran en los mansos en los que sufren injusticia en los misericordiosos de los de limpio corazón en los pacificadores los perseguidos y los difamados esto para la óptica humana no tiene nada bienaventurado ni tiene nada que ver con la felicidad ni con la virtud ¿quién ve como una virtud ser pacificador? ¿quién ve como una virtud ser manso? acá el que el que no llora no mama el manso no corre ¿quién ve como una virtud ser difamado y perseguido? ¿quién puede ver eso? nadie esto es como si Jesús se metió en el supermercado de la vida y cambió todos los precios dio vuelta cambió todos los precios del supermercado de la vida lo que para el hombre tiene mucho valor para Dios no tiene nada de valor para lo que Dios tiene mucho valor el hombre no lo entiende y lo rechaza hay una contraposición total el Rey Salomón no es un ejemplo lo cuente yo prediqué del Rey Salomón es tremendo lo estudié el Rey Salomón lo estudia mejor incluso en Ecclesiastes que en los libros de los reyes fíjate él tuvo ¿qué cosa lo que él tuvo? todo lo que un hombre podría ser hombre o mujer todo mira él tuvo fue poderoso fue inteligente fue sabio fue rico fue famoso fue admirado fue aclamado disfrutó de todos los placeres carnales sexo buen vino comidas la más exquisita su vida era el reflejo de todo aquello que una persona podría decir en este mundo si yo tengo eso no tendré motivo para ser infeliz sin embargo el libro Ecclesiastes nos habla del vacío que él sufrió y no importando lo que él tenga y lo que él haya hecho no había nada que pueda llenar ese vacío que solamente tiene forma de Dios y aunque la abundancia material es una bendición por supuesto que es una bendición la abundancia material si nuestro corazón está anclado en ello y no en Dios estas bendiciones materiales se vuelven herramientas para el orgullo la lujuria la vanidad la soberbia la codicia la avaricia y el egoísmo si tu corazón no está anclado en Dios tus bendiciones materiales lejos de ser una bendición se van a volver herramientas para potenciar tu orgullo tu vanidad tu codicia tu avaricia tu lujuria eso es así necesitamos al plano en algo más sólido si queremos tener plenitud en este mundo tan difícil necesitamos yo siempre me pregunto eso y muchas veces las cosas externas añaden al alma más aflicción que consuelo de hecho Ecclesiastes 5.3 dice las riquezas son guardadas para el mal de sus dueños no hay satisfacción en lo que el mundo ofrece cuando Jesús nos habla de felicidad no nos ofrece nada que el mundo nos ofrece fíjense sin embargo hay un ejército de predicadores que hoy quieren anclar la felicidad de los hijos de Dios en las cosas del mundo tu auto tu casa tu riqueza tu esto exactamente lo contrario de lo que Jesús hizo Jesús dijo las riquezas materiales son una bendición no hay duda pero tu ancla está en tu corazón en el interior más allá de las circunstancias pero que dicen ahora mismo algunos predicadores de la prosperidad que justamente tu bendición está en tener riquezas y en disfrutar tus riquezas arrebátalas pídela Dios exígela se enfocan en el dinero el éxito el reconocimiento y eso exactamente al revés de este sermón hasta donde yo veo repito no está mal tener claro que queremos tener todo queremos tener es una bendición tener el problema de todo está en tenerla sin Dios sin el ancla de Dios eso exactamente es lo que produce una pérdida en nuestra alma ese es el contexto teológico ahora cuál fue el contexto político cultural miren que interesante decir eso en aquella época que Jesús venga a decir bienaventurados los pobres espíritus los perseguidos los que lloran cómo era el mundo judío en ese tiempo estaban estaban esperando el Mesías de esa gente que los libre la esclavitud de Roma que no es de ninguna manera algo que nadie en este país pueda compararse estamos hablando de los impuestos 70% todo para Roma estamos hablando que un soldado romano podía pasar datos no ofestados y decirte agarre mi bolsa y lléveme un kilómetro o podía a lo mejor tal vez violar a tu hija y vos no podías decirle nada o tocarle a tu mujer y matarte y crucificarte qué gobierno por lo menos vamos a decir en América Latina Europa Occidente hace eso no hay nos quejamos los impuestos la corrupción lo cual está muy bien que nos quejemos la corrupción pero los gobernantes que hoy tenemos de ninguna manera se compara a lo que eran los gobernantes romanos ubiquémonos en un contexto político los judíos no eran distintos a nosotros y peor aún porque ellos se sentían el pueblo superior el pueblo elegido de Dios son juzgados por un pueblo lleno de ídolos donde está tu Dios le decían se burlaban y ellos decían a la vez señor cierto donde vos estás Jesús tenía muchas cualidades para hacer lo que ellos querían que él sea un líder militar político y guerrero pero Jesús no dio énfasis en lo que los hombres pudieran hacer sino lo que son él dijo no se trata de lo que puedas lograr se trata de lo que vos sos porque hay hombres que tienen muchas capacidades de lograr cosas yo admiro a tantos hombres que tienen un liderazgo tan fuerte una visión una inteligencia una capacidad administran presiones tremendas van contra todo logran su objetivo hablo de políticos empresarios deportistas gente que podemos admirar están en la palestra pero no importa todo lo que vos logres Jesús decía Vladimir Putin Donald Trump Macron no sé a los gobernantes de la tierra reina Isabel todo bien con lo que lograste pero no se trata de eso se trata de lo que vos sos no de lo que tenés no se trata de tener o no se trata de hacer sino de ser porque lo que son determinará lo que harán y cuando Jesús dijo que su reino no era de este mundo nos muestra que él no estaba enfocado en cambiar políticamente al mundo ¿qué significa esto? yo no estoy diciendo un creyente no se meta en la política si tiene la vocación política que lo haga y haga la diferencia y sea sal y luz sal es refrenar la poderdumbre y luz es iluminar al mundo pero que no crea que su liderazgo político va a cambiar el corazón del hombre cumple una función periférica pero no de ninguna manera va a cambiar el corazón del hombre o va a cambiar este mundo la revolución es interior decía Jesús vengo a cambiar los corazones es notable ver que las personas más exaltadas por Cristo y de la es de la más baja según el criterio del mundo nadie dice che loco viste a que él va a rendir la esquina brother ese es lo más así tenemos que ser nadie dice che viste por aquel pobre albañil que que trabaja forzadamente bajo el sol y vive allá en las periferias en un barrio difícil lleno de baldíos que loco no a quien la admiramos te voy a decir a quien la admiramos al rico al poderoso al famoso y esta sociedad tan degradada y admira hasta a los narcos y Pablo Escobar si tal cosa si que loco a quien al promiscuo este tiene todas las mujeres se comió a todas las mujeres del mundo este un loco mira como anda así es el mundo pero Jesús vino y la admiró a quien a Juan el Bautista y dijo ningún hombre en este mundo que haya nacido una mujer todos fue mayor que este y quien era Juan el Bautista un profeta al desierto que vestía piel de camello y comía insectos no tenemos mucho que admirar de un hombre así humanamente hablando ese era el contexto donde Jesús dijo lo que dijo ahora un disparate de lo que yo estoy diciendo para el mundo ahora yo estoy explicando un disparate para el mundo en aquella época peor a un pueblo judío pero miremos el último contexto miremos ahora el contexto religioso del sermón del monte y aquí es donde más yo creo vamos a contar el poder de esta palabra Jesús estaba en medio de una sociedad sumamente religiosa cuatro grupos dominaban el ambiente religioso los fariseos los saduceos los esenios y los celotes están todos figurados en la Biblia los cuatro grupos ¿quiénes eran estos? los fariseos era un grupo que creía que la felicidad espiritual la plenitud se encontraba en la tradición y el legalismo de la ley tal y cual como lo practicaban los antepasados ellos estaban enfocados decían la felicidad el ritualismo la ley y el pasado y lo defendían luego están los saduceos que creían en que ellos creían que la felicidad tenía más que ver con lo racional ellos por ejemplo creían en Dios pero no creían en la vida después de la muerte creían en una religión liberal adaptada a los nuevos tiempos acomodada a las nuevas realidades muchos dirían wow es cierto pastor eso es lo que el mundo quiere hoy claro queremos una religión elíptica una religión abierta ser inclusivos te dirían hoy los saduceos serían aquellos que van a ser los cristianos inclusivos para adaptar todos los caminos nos llevan al cielo luego estaban los esenios y los esenios decían no la felicidad está en apartarse del pecado y del mundo y ellos creían que el apartarse del pecado del mundo tenía que ver con un lugar geográfico entonces salían al desierto y ahí vivían en comunidades puritanas por decirlo de alguna manera como en un claustro pero en el desierto con sencillez sus rituales tenían sus hijos estudiaban la religión pero ellos decían la felicidad está en salir los celotes no los celotes eran al revés la felicidad está en entrar los celotes eran un grupo religioso político creían una teocracia hay que eliminar el imperio romano tenían una daga y cuando venía un romano y tenía una oportunidad le degollaban entonces vemos que los fariseos decían la felicidad está en el pasado los saduceos decían la felicidad está en el presente los esenios decían la felicidad está afuera y los celotes decían la felicidad está adentro y aunque ustedes nos crean las cuatro visiones tienen un grado de verdad por un lado siempre es importante guardar lo bueno del pasado aferrarnos a los mandamientos de Dios pero también está bueno que no nos aferramos tanto a tradiciones que hoy ya no sirven para nada y acomodarnos en los nuevos tiempos sin pervertir la palabra también es cierto que el Señor nos pide que salgamos del mundo por un lado no nos contaminemos el mundo pero por otro lado nos dice entrar a Él y ser la sal y luz del mundo entonces los fariseos dicen vamos hacia atrás los saduceos vamos hacia adelante los escénicos decían salgamos los saludos entremos y todos estos tenían ciertas verdades pero por un lado tenemos que mirar los antiguos caminos anclarnos en el pasado tenemos que adaptarnos al presente mirar el futuro sin comprometer nuestros principios por un lado estamos llamados a salir del mundo por otro lado estamos a entrar en Él y ser sal y luz pero a la vez Jesús les recriminó a ellos y les dijo a los fariseos que la religión no solo se trataba de rituales externos hoy ¿cuántos hay católicos y evangélicos que te dicen yo soy católico porque se va a la misa de vez en cuando y no conoce ni un versículo bíblico ¿cuántos hay que dicen yo soy evangélico y vivo una vida absolutamente mundana pero se suele ir a una iglesia le decía entonces a los neofariseos Jesús le diría no crean que van a encontrar plenitud en un estilo de vida ritualista puramente de apariencia así que si vos perteneces a ese grupo olvídate ya que vas a poder ser pleno en Cristo Jesús pero están también los liberales los actuales los liberales no me refiero al partido liberal aquellos que acomodan toda la vida la vida tiene que ser moderna reinventan todo replantean toda la teología todo acomodan el mundo el mundo consume la teología de la prosperidad el mundo promijo la teología de la inclusión ¿por qué? porque ahí ya podemos aceptar pareja del mismo sexo ahí ya podemos aceptar divorcio y recasamiento ahí ya podemos aceptar un montón de parámetros el mundo pide placer nosotros también en Brasil hubo una serie no una serie perdón una conferencia que era pornografía cristiana eso ya es el colmo pero ¿en qué consistía? en que la pareja eran casados los actores no se veían los genitales se veía de espalda la mujer parte así erótico vamos a decir y practicaban sexo a la manera de Dios no había perversiones como nos muestra la pornografía mundana pero fíjate el nombre esto es verigo pornografía cristiana una ridiculez pero están también los deseños salgamos escuché de un predicador que dijo que en los Estados Unidos había una 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 institución una donde se estudia la Biblia seminario que esos logan eran estamos a 18 kilómetros del pecado más cercano porque están afuera de una ciudad creen que tenemos que apartarnos el mundo no te metan el mundo no te metan nada no te metan nada al mundo como algunas religiones hoy lo hacen pero están también aquellos que quieren adaptar la Biblia al mundo los celotes actuales y hay mucho de eso hoy en día tenemos que llegar al poder para que este país cambie este país va a ser cristiano si llega un presidente cristiano y un ministro cristiano y un intendente cristiano tenemos que tomar ese elcelotismo de hecho aunque hay cristianos bastante dignos en la política actual a quien yo respeto mucho ¿cuántos nos van caso haya decepción no acá en los Estados Unidos en otras naciones y también en otro país no Jesús estaba diciendo y estaba abriendo una puerta a una profecía y nos decía Jeremías 31 33 escribiré mi ley en tu corazón el salmo 24 4 dice estará en su presencia el de limpio corazón el de puro corazón el salmo 119 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti en provebios 4 23 sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón porque ella mana la vida en Mateo 5 8 bien aventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios en Colosenses 3 23 todo lo que hagáis hacerlo de corazón y la misma salvación que dice en Romanos 10 10 si creyeras de corazón que Dios le levantó a los muertos a Jesús nos alienta como Hebreos 3 8 si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón mientras preparé esta predica y aprendí escuché yo me preguntaba le dije a mi esposa yo 49 años cumplo en unos días más soy pastor hace 20 puedo decir no significa vivir en una nebulosa verdad no nos preocupamos tenemos ansiedad como cualquier ser humano pero yo realmente tengo anclado mi corazón en Cristo y gente el Señor me abrió hacia una cortina donde me mostró una profundidad a la cual yo tengo que llegar y aún no llegué yo quiero que nos analicemos Jesús dijo a los fariseos a los saduceos a los deseños a los celotas a los religiosos a menos que tu justicia no sobrepase la justicia de Dios a menos que tu justicia no sobrepase la justicia ritualista para la vista al exterior no entrará en el reino de los cielos no se trata de ser o parecer sino de ser yo quisiera que oremos ahora y que reflexionemos si realmente vivimos esa plenitud que Dios nos llamó a vivir al salir de aquí ustedes y al apagar el televisor los que están allá o su computadora van a contárselos con la realidad su marido a lo mejor va a ser el mismo argel de siempre o su esposa van a seguir con la misma situación económica a lo mejor no se van a curar si estaban enfermos al empezar a ver la charla al terminar van a seguir enfermos tu crisis ansiedad a lo mejor puede que pase no, no sé pero no se va a ir todavía esta plaga por mucho tiempo más lastimosamente y no es falta de fe es realismo tu realidad no va a cambiar pero yo no hablé de eso tu corazón puede cambiar y tenés que llevar esto tenés que llevar realmente yo estoy en mi corazón Macarios bienaventurado es un don de Dios pero si en tu corazón no está Cristo esto no tiene sentido yo quisiera orar para guiarte y terminamos este tiempo con una un tiempo de alabanza de oración ya se están subiendo los músicos para poder cerrar este tiempo de esa manera padre dile conmigo yo te entrego mi corazón Jesús te entrego mi corazón te pido perdón de mis pecados y mi rebeldía te pido perdón de mi autosuficiencia y pido padre santo en el nombre de Jesús que tú seas mi señor y salvador creo que tú resucitaste los muertos a Jesús y creo señor Dios que tú eres mi señor renuncia a Satanás renuncia a lo efímero renuncia a lo trivial y recibo tu Espíritu Santo que me lleve a toda verdad en el nombre de Jesús amén y amén 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 Gracias por ver el video.